Hola, hoy vamos a presentar una serpiente. Es una Lamproperti Triángulo Sinaloa, conocida como falsa coral de Sinaloa o vulgarmente como Sinaloa. Esta serpiente habita zonas áridas, semiáridas, rocosas, zonas bajacosteras, agrícolas, etc. En el suroeste de Sonora, Sinaloa, de ahí viene su nombre, Chihuahua y México. Y bueno, ahora la vamos a enseñar un poquito, vamos a hablar un poquito sobre ella y a ver si os gusta. Bueno, primero es decir que no es venenosa, a pesar de su parecido con alguna serpiente de coral. Esta es una subespecie, como podemos ver, que predomina el rojo. Y sus anillos son de color crema y siempre están rodeados de negro. La cabeza siempre es negra, vamos a verla. Y el anillo está detrás de los ojos. Vamos aquí. Aunque a veces el morrito suele ser también clarito, de color crema, igual que el anillo que tiene detrás de los ojos. Suele alcanzar un tamaño entre 90 centímetros y 1,22 metros aproximadamente, aunque suele haber excepciones. Esta medirá unos 85 centímetros. Se alimenta tanto de roedores como de pequeñas aves, huevos, lagartijas, otras serpientes. Por eso es recomendable tenerlas siempre solas, excepto cuando se reproduce, que es bueno estar pendiente de ellas. En cautividad le ofreceremos una dieta a base de roedores. El terrario o caja de plástico, como vemos aquí, sería recomendado que tuviese 90 por 50 por 50 centímetros. Aunque de bebé podemos tenerla en un sitio más pequeño. Como sustrato, nosotros en este caso la tenemos fibra de coco, pero puedes ponerle papel de periódico, de cocina, así principalmente. Bueno, siempre debes tener un cacharrito con agua. Como vemos aquí, este no es muy grande, pero aunque sea suficiente para poder bañarse y beber, es suficiente. No necesita ningún tipo de iluminación, aunque sí debe diferenciar entre la noche y el día. Con un fotoperiodo de 12 horas es suficiente. Y siempre es recomendable algún tipo de refugio, una cueva o algo así. Su temperatura ideal es de 26-32 grados repartida en el terrario y que descienda por la noche unos 4 o 6 grados. Su humedad un 65%, pudiéndola aumentar cuando va a mudar. Suele invernar entre noviembre y febrero para después reproducirse entre mayo y junio. Suele tener una o dos puestas al año de entre 4 y 15 huevos, que incubaremos durante unos 60 días a unos 28 o 30 grados. Aunque los temas de incubación lo haremos en medios más específicos. Bueno, le vamos a dar un ratón descongelado, a ver si quiere. Se lo está pensando. Le hemos dado un ratón descongelado. Primero se ha enroscado como intentando asfixiarlo, pero en este caso ya está muerto, así que tiene menos trabajo que hacer. Ahí podemos ver el osiquito color crema que tiene. Bueno, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda. Y próximamente más. Adiós.